¿Tiene fe el mazón? ¿Tiene alguna base de fe el mazón? En el carácter personal, pienso que los mazones individualmente pueden creer en lo que quieran, son libres pensadores, pero si vamos a lo que es la mazonería per se, la mazonería no es una religión, la mazonería no es política, la mazonería se compone de personas libres pensadores, los cuales pudieran ser religiosos, los cuales pudieran ser políticos, pudieran ser científicos, pudieran ser maestros, pudieran ser abogados, todo. Está compuesta de todo, pero la mazonería per se no tiene, por decirlo así, un ideal. Pues entonces el ser humano como quiera siempre busca un arraigarse a algo, buscar una fuerza en lo que nosotros llamamos el gran arquitecto del universo, que muchos dicen que es Dios, ¿verdad? Lo vemos como Dios para mí, lo puedo ver así, pero entonces si hablamos de arquitectura y hablamos de ciencia en la mazonería, pues entonces ya tenemos un concepto claro de qué es lo que buscamos y por dónde debemos buscar y no le dejamos todo a la fe. La fe viéndolo desde el punto de vista de que yo tengo fe de que todo va a estar bien, yo tengo fe de que voy a aprobar ese examen, yo tengo fe de que va a llegar con vida a su destino, pero no analizamos verdaderamente cómo es que ocurren las cosas. Y científicamente la mayoría de las cosas tienen una forma de comprobarse, es que simplemente no buscamos. Entonces partiendo de esa premisa, yo creo que la fe se hace vaga. Mucha gente dice que tiene fe en tal o cual cosa, en tal religión o en tal deidad, pero de lo que no se da cuenta es de que, por el ejemplo anterior que puse, que si vas a tomar un examen y no estudias, posiblemente te guindes como un vagabado. Tenías mucha fe de pasar el examen, pero no tenías el conocimiento. No hiciste nada para adquirir el conocimiento, para aprobar ese examen. Ahora, si estudias el material, si haces cosas para hacer posible tu objetivo, pues entonces no es fe. Entonces fue un esfuerzo personal que hiciste para que ocurriera. Yo creo que quizás podemos pensar en la fe, si tienes fe en algo religioso, si algún familiar o tú tienes una enfermedad que se libren de eso siempre. Y la ciencia ha puesto todo lo que puede poner a su alcance sobre esa enfermedad para lograr la salud del individuo. Entonces ya fe no tienes en la ciencia, porque entonces ya vas a recurrir a algo espiritual. Entonces tenemos o no tenemos fe, somos o no somos. Mucha gente piensa que el plan de Dios es perfecto. Y si lo vemos desde el punto de vista religioso, pues sí, por fe. Pero cuando van a los templos, se dedican a pedir. Y cuando se congregan con Dios en intimidad o en un templo, van a pedir, alaban y alaban y todas esas cosas bonitas, pero empiezan a pedir. Y yo pienso que si el plan de Dios es perfecto, cuando tú comienzas a pedir, estás pidiendo que te lo cambien. O sea, que ya dejó de ser perfecto porque quieres que te lo cambien. Si tu criterio es que el plan de Dios es perfecto, tienes que aceptar lo que estás viviendo, mejorar actitudes y esfuerzos en tu vida para que las cosas vayan cambiando de una manera paulatina. Porque entonces tendríamos que hablar del destino, que eso está en tu destino. Y yo creo que aquí todo el mundo se puede construir de la manera que quiera. Aquí mucha gente letrada en muy mala situación económica. Y hay gente sin educación universitaria que tiene muy buena posición económica. O sea, que yo creo que lo que cambió fue la oportunidad que crearon en su vida. No le dejaron todo a los títulos. No le dejaron todo a la suerte. No le dejaron todo al destino. Ellos crearon su día a día. Metieron mano en la vida. No se quedaron rezagados pensando que Dios va a proveer. Y así te quedaste comiendo arroz con huevo, que no está mal, es comida. Pero por ponerlo de un punto de vista de que a cualquier persona le gusta comerse un pedazo de carne. Poniéndolo como algo más tétrico que comiera arroz con huevo solamente. Por poner un ejemplo. Pues entonces yo creo que simplemente el detalle está o no simple. Debe ser bastante complejo en que puedes tener fe en algo. Ya como dice la definición en un Dios o dioses o el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social individual y en una determinada actitud vital porque lo considera importante. Aún así, el cuestionamiento sigue en qué tiene fe el mazón. En definitiva, el mazón puede creer lo que le dé la gana a un libre pensador. Lo que sí tiene que mantener es una conducta y uno circundarse de pasiones desmedidas. Y de todas estas cosas que ya lo tenemos bastante claro. Pero deberíamos seguir llamándolo fe. Eso no da ni quita. Lo que sí deberíamos entonces pensar es que hay cosas en la vida. Que las tenemos que accionar nosotros. Que nosotros no podemos dejarle todo a la fe y al destino. Que tenemos que accionar, que tenemos que apretar ese botón, que tenemos que comenzar a pensar y a cuestionarnos. Y eso es lo que nos hace delincuentes en la parte religiosa. Que somos libres pensadores. No hay otro castigo que no sea por eso. Porque somos libres pensadores. Pero si la ciencia lo puede explicar y tú puedes intentar realizarlo. ¿Por qué no intentarlo? Suscríbete a este canal. Regálame un like. Toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que suba un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a este canal!